¡Ambudú! ¡Alo policía nacional! ¿A quién arresto? ¡Mana, ayúdame, ayúdame! ¡Mal nacida! ¡Contrólate! ¿Qué pasó? ¡Soy mal! ¡Ay, ve! ¿Quién fue el infeliz de una vez? ¡Decime para yo pegarle una vez! ¿Qué pasó? ¡Eso, mana, Roberto! ¿Qué pasó con tu hombre? ¡Cuéntame! ¡Yo lo sé! ¡Esta semana no me habló! ¡Me ignoró y hace tres horas me terminó! ¿Ese infeliz de Roberto te terminó? ¡Mínimo tiene otra! ¡Lo sé! ¡Sí! ¡Por eso quiero que me lo vigile! ¡Yo te lo vigilo, mana! ¡Gracias, mana! ¡Gracias! ¡Yo sabía que podía contar contigo! ¡Conmigo puedes contar sin necesidad de número! ¡Eres la mejor, querida! ¡Me informas! ¡Chao! ¡Chao, querida! ¡Amor! ¿Adivina quién me llamó? ¡Desde Medellín! ¡Oh, my gosh! ¿Quién es ella, mi amor? ¡Tu ex! Mira, si es ella, mejor queso para esta carne, ¿ok? No hay para nada. Esto es lo que hay y no hay más nada. Querido, me mando a vigilarte. Y sí que lo estás haciendo bien, ¿sabes, mi amor? Porque, mira, estoy contentísimo. ¿Tú sabes qué? Que usted tenga una sorpresa que te va a romper el coco. ¡Qué sorpresa, Roberto! Esto es a Camino. ¡No me gustan las sorpresas! ¡Muéstrame! ¡Ay, madre de Calcuta! ¿Qué te pareció? ¿Ah? 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 ¿Qué esperamos? ¡Sirvienta, Cami! ¡Ten, querida! Por aquí, por aquí. Aguanta, aguanta eso. Esto es lo importante en el día de hoy. ¿Qué será que le hizo esa condenada? Agua y calzón le tuvo que dar. Para que se muera de envidia esta condenada. Mira lo que te puse aquí. ¡Se va a morir! Saque a uno una foto y mándasela para que no me moleste más. ¿De una? ¡Obvio! Pobre Roberto, tan bella persona que le decí con lo que está hoy. ¡Ay, no! ¿Será que estoy haciendo la cosa bien? ¿Tirar años de amistad por tener estos lujos? ¡Next! ¡Siguiente! Querida, ¿qué se siente estar allá y no acá? Si me lastima es un castigo, me ha cerrado el corazón. ¡Vámonos, mi Roberto! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Suerte! La mitad por un lado y la relación por otra. ¡Ambulú! ¡Oye, amor! ¡Pero, tírate, tírate! ¡Pecho! ¡Te amo, tengo miedo! ¡Cualquier cosa que quita tu papi para rescatarte, mamá! ¡Woo! ¿Qué? ¡Cata! ¡Cata! ¡Cata, mira! ¡Cata, mira! ¡Cata, cata! ¿Qué? ¡Espérate, mi amor! Yo aquí, ¿quién allá? ¡Desgraciada, traidoros! ¿Por qué están con mi Roberto? El que fue a Barranquilla perdió su silla. ¿Cuál silla? ¡Debería darte pena! Mami, yo no tengo la culpa que usted en la cama sea como los políticos. ¿Cómo así? ¡Sí, absolutamente nada! Yo voy a volver a Cali, ¿oíste? Olvídame, no pienses más. ¡Será mejor para los dos! ¡Vete a bañar! ¡Vamos! ¡Vale, cariño! ¡Good bye! ¡Woo! 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 Olvídame, no pienses más. ¡Será mejor para los dos!